Pues muy buenas tardes a todos, soy Traxium, ser bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie con Atenas. Hemos conseguido arrancarle un par de provincias a los colegas de Frigia. Incluso nos hemos llevado a Salamina, que no contaba con ella, pero bueno. Bienvenida sea, tenemos un gobernante ciego. Y tenemos varios personajes que no nos quieren, así que a ver si podemos hacer que nos quieran. Podríamos hacer unos juegos. O algo, ¿no? Pero bueno, el hombre está mayor, supongo que en algún momento va a palmar. En fin, Ática para Atenas, hemos conseguido esto. Nos dan tres hombres libres en Atenas, que son bienvenidísimos. Hemos completado los primeros pasos en restaurar alguna de nuestro antiguo poder. Así como toda Ática está bajo nuestro control. Muchas ciudades, villas y aldeas de la región están buscando nuestra guía en estos duros tiempos. Pues muy bien. Vale, ahora creo que el objetivo pasa por desarrollar la tierra. Que debe haber, pues, tres inversiones provinciales en la zona. Eso está muy bien. Y que Atenas no tenga ningún espacio de edificios libres. Así que vamos a empezar haciendo unos procuradores provinciales, que nos va a dar más lealtad de la provincia y más crecimiento de la población, que es algo que queremos. Vamos a gastarnos ahí toda la puntuación. Mientras tanto, nuestro ejército tiene aquí que recuperarse. Tenemos manpower, así que en principio estamos bien. Y aquí, pues, ¿qué podemos hacer, tío? Bueno, me gustaría que no perdiéramos lealtad de nadie. Esto, por ejemplo, perder popularidad para ganar lealtad de alguien me gusta bastante. Prosperidad, esto es muy, muy bueno. Y más ahora mismo. No es el que quería en realidad, pero bueno. O sea, más modificadores por impuestos. Aquí estamos recuperando el manpower. Se ha quedado el templo de Hera. Los de Gotirna lo han aseado. Y se acusa que está muy bien, ¿eh? Nos había sorprendido gratamente en el capítulo anterior. Así que, guay, por ese lado. Y perdemos pasta, tío. Perdemos pasta. Estoy por cargarme algún soldado o algo. Bueno, también estamos como pagando extra, ¿no? Sí, estamos pagando el doble por el ejército. Vale, vamos a esperar un par de meses que se recupere del todo. Espero que ya esté recuperado. Y vamos a quitarlo. A ver si ahora nos ponemos en positivo de dinero. No voy a meterme en ninguna liga comercial. Y no nos ponemos en positivo. Me cago en el damar. Juegos olímpicos. Pues este mismo. Y nos quedamos sin tipo de habilidades marciales. Pero bueno, tenemos a este. Está muy bien. De 10 puntazos. Vale, a ver. Tenemos un problema importante económico. Y no sé cómo resolverlo del todo. Podríamos hacer quizá algún edificio de impuestos. Pero eso implicaría tener dinero. Cosa que nos falla. O cambiar algo de la economía. Pero esto no sé por qué no lo puedo cambiar. Supongo que... Ah, vale. Porque es un bugcito. Puedo bajar el mantenimiento de fuertes. El mantenimiento de flota. Bueno. Aunque sea aguantar así un poco de tiempo. Pero es que, claro. Necesitaríamos ganar dinero, tío. Estabilidad por esto otro. No me interesa mucho ahora la estabilidad. O sea, no estamos bien. Pero tampoco estamos mal. No tenemos rutas comerciales. Que eso tampoco nos da dinerillo. Vale. Prefiero un flujo marítimo. Ya que no estamos ganando nada por comercio ahora mismo. Concluir en las olimpiadas. Muy bien. Estaría bien ganarse la lealtad de los personajes. Alianza de Tracia. Pero no la queremos porque preferimos a Macedonia. Que nos podría volver a ayudar en el futuro contra Frigio. Que claramente eso nos interesa. De hecho, probablemente la siguiente guerra vuelva a ser contra Frigio. Pero ahora sí que hay que tener cuidado. Un pequeño favor. Más moral de los ejércitos. Y más apoyo a la facción militar. Ahora tenemos mucho War Exhaustion. Todo esto nos ayuda mucho. Pero bueno. A ver si empezamos a ganar algo de dinerillo. Vale. Pues un mierdas gobierna nuestra nación. Maravilloso. Que además era uno que era muy bueno en avances de oratoria. 0,58. Venga, venga. Está bien, tío. O sea, ahora mismo necesitamos hacer inversiones provinciales. Hacer un edificio más. Y con eso estaríamos bien en principio. Sí, porque nos van dando bonus bastante importantes. Esta misión ya... O sea, yo ya... Esto ya no lo he jugado, ¿vale? Tenemos que ir viéndolo poco a poco. Supongo que eventualmente tendremos que ir a por Macedonia. Por lo cual necesitaremos a Tracia. Que lo que pasa es que... Se ha expandido bastante. Pero bueno. Quizá podamos conseguir amiguitos por... Por el norte. O sabe Dios qué. Un poco. Pero claramente no nos vamos a liar con Tracia de momento. Tenemos que recuperar el manpower. Tenemos que subir el dinerillo. Se rompe la alianza con Macedonia. O sea, que ahora sí que nos interesaría llevarnos bien con... Con Tracia sí o sí. Diferente rango. Bueno, nos ha bajado bastante la... Se nos está insultando y todo. Claramente Tracia quiere venir a... O Macedonia quiere venir a por nosotros. De hecho... No tenemos ninguna posibilidad contra ellos. Seamos sinceros. Vale, insistimos con el de Hades. Y ahora perdemos dinero. Otras veces lo ganamos. Es... Es curioso. Vale, está. Han roto la alianza. A ver si alguien nos da. Tracia no. Esto es imposible. Acarnania nos daría. Que es algo, ¿no? O sea... Cuatro cohortes. Patético. Y Siracusa. Garra con el EO. Si la acusa... Ojo, ¿eh? Bueno, está invadiendo cartas. En verdad. Ojo, ojo. Ninguno. Vale, pues no sé hasta qué punto podremos llegar. Porque la verdad que Macedonia no pinta bien en absoluto. No pinta bien en absoluto. Vamos. Normalmente el aliado nuestro tendría que ser Frigia, pero claramente no se va a liar a nosotros. O Macedonia, ¿no? O la Liga Defensiva. No sé que nos está invitando continuamente a una Liga Defensiva. Igual ya no podemos entrar. Pero bueno, si nos vuelven a invitar, intentaremos meternos, ¿no? Dar la bienvenida a los refugiados. Nos llevaríamos bien con Paflagonia. Bueno, esto está bien porque conseguimos algunos personajes que quieras que no nos pueden ser de utilidad para ocupar cargos y esas cosas. Y aquí a este tío vamos a sobornarle. Y vamos a construir un último edificio en Atenas. Que voy a intentar que sea algo de impuestos. Esto, por ejemplo. La oficina de impuestos, ¿no? Por ir tirando un poco. Por generar algo más. No estar tan justos. Porque ni siquiera estamos entrenando con el ejército del poco dinero que ganamos. Pero bueno, a ver. Seguramente en el momento en el que nos ataque Atenas estamos bastante condenados. O sea, Atenas. Macedonia. Y ya sabéis. Da una buena cosecha. Vamos a ganar estabilidad. Y aquí tenemos la misión de restaurado a la grandeza. Nos da más impuestos y más salida de población. Vale. Y ahora podemos ir a por el puerto del Pireo. Que necesitaríamos 100 de oro. Y asegurar las fronteras. Quintaríamos que Macedonia tenga al menos 150 de opinión con nosotros. Y tener Tanagra. Y Corinto. Joder. O sea, tenemos que tener Tanagra y aparte llevarnos bien con Macedonia. Estás flipando. Tanagra en verdad es un sitio de puta madre, ¿no? Y Corinto, tío. Lo podríamos haber llegado a pillar. Pero bueno. Minerales de Ática. A ver, igualmente creo que hay que intentar ya así bien con Macedonia. Nos odia. Pero igualmente hay que intentarlo, ¿no? Es que 60 creo que es muy difícil de levantarlo, ¿eh? Bueno, vamos a intentar subir la relación. Es que solo la podemos aumentar en 13, tío. O sea, no merece la pena. Y luego con Frigia, pues creo que un poco similar, ¿no? Podríamos buscar expandirnos aquí, por ejemplo. Puedo hacer reclamación. Podríamos intentar meternos en Creta. Tienen cuatro barcos. Deberíamos poder llegar, tío. Por no jugar del todo pasivo. Vamos a intentarlo, tío. Si podemos meternos en Creta está muy bien, ¿sabes? Es más población que es de nuestra cultura y religión. Y es que no nos puedan conquistar de una. Joder, tío. Lo del dinero es increíble, tío. Tú, 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 tú. Vale, los de Mostenith. Tenemos que poner un de Mostenith. Tú mismo. La verdad que un general un poco de mierda. Bueno. Ojo, ganamos 63 de oro. Necesitábamos 100 para hacerlo en el puerto del Pireo. Que no sé qué nos daba exactamente. Joder, está de puta madre, tío. Tres rutas de importación. Comercio. Hasta el final de la partida. Está rotísima. Está rotísima, tío. Dios. Está muy, muy roto. Pero, sinceramente... Bueno, tenemos oro ahora para intentar hacer rutas comerciales. Podemos traer madera y vegetales. Así que vamos a ello, claramente. Madera. De Tracia. Lástima que Tracia no nos quiera comercio ni nada. Vale, ahora ganamos algo de oro. Si pudiéramos traer más rutas comerciales estaría increíble. Pero parece que no es el caso. Vale, pues... ¿Me la juego a hacer algún barco más? Mira, menos mantenimiento de la flota. Y mira, ingresos por comercio. Vamos a pillar esto. Deberíamos hacer algún barco más para poder transportar bien a nuestras tropas. Claro, porque si ellos me vienen con todo no vamos a poder plantarles cara. Pero es que no ganamos dinero. Si es que el gran problema es eso. Que no ganamos dinero, tío. Menos 0.37. Si subiéramos la estabilidad se puede mejorar un poco. Pero bueno. Nada, vamos a hacer esto. A ver si levantamos un poco los ingresos. Pero bueno. A ver, es que en realidad tenemos como demasiadas tropas para lo que somos. Mira, una liga defensiva. Esto nos viene bien. No sé con quién, con un tal Ouros. Pero bueno, igual se animan un poco menos a atacarnos. Voy a ganar dos de tiranía. No da igual. Vale, pillamos más cadencia de experiencia de las cohortes. Y menos caída de experiencia. Tienes que claramente no podemos mantener esto, tío. Llegar a un burrito me sobra. Mira, un 8. Este podría ganar las Olimpiadas. Ese tío podría llegar a ganar las Olimpiadas, tío. Vale, tenemos una reclamación por Creta. Uy, va. ¿A quién se le hemos metido? Tiene una revuelta. Cuatro hombres y la revuelta, uno. No, pues es el momento, claramente. Vale, pues vamos a intentarlo, tío. Vamos a mantener la flota. Vamos a subirle la moral. Y a intentar no cruzarnos con ella. Está claro. Y si nos endeudamos y tal, pues es lo que... Bueno, no hemos ganado las Olimpiadas. A él era de esperar, ¿no? Dividimos en dos el ejército. Esta canción es nueva, creo. No tiene ningún aliado, ¿no? Vale. Está en garra con la revuelta solo. Vale, están asidiando ahí. Es que estoy pensando si me interesa realmente desembarcar aquí. Creo que sí, porque no deberían venir a por mí. Tomar Creta. No sé, no estamos jugando aquí muchísimo, ¿eh? Pero bueno, es que hay que hacer cosas de estas. Y ahora rápidamente tenemos que traer al resto del ejército. Y que eso aguante. ¡Mierda! Embarcar. Y le podría atacar aquí porque sería un éxito que te cagas, ¿eh? Ah, no puedo. Si me da acceso... Uh, 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 no. Joder, quiero... Ir a Superstaria de Diplomacia. Ofrecer alianzo. Dar acceso militar, nada. Pues venga, vamos a seguir asidando esto. Igualmente... Determinar este asider debería estar bastante ganado esto, ¿no? Vale. Un nuevo gobernante. Muy bueno, por cierto. Y mira, perdemos hastío bélico. Igual hasta acaba antes nuestro asedio. Sería tener mucha suerte, pero es posible. De hecho, así ha sido. Y no podemos ir aquí. Nuestra flota se está pegando, pero bueno, parece que va bien. ¿Podemos pedir la paz? No. Ah, tienen otro fuerte aquí. Vale, lo que nos interesaría sería que se pusiesen a recuperar esto. Paz. Paz blanca, ¿no? Se convierten en tributario. No, pero yo quiero el territorio. Parece que nos se mueven. Y ahí está, nos ataca Frigia. ¿Nos ataca Frigia a nosotros directamente? Tomar ática. Ática entera. Viene a por nosotros. Bueno, pues... Menos mal que no estamos yendo de ática, ¿no? Nos atacan. Oh, igual ganan aquí ellos, ¿eh? No tenemos muy buen general. A ver, van a la desesperada, ¿no? Ganamos, porfa. Vale, buenísimo. Vale, pero nos han follado la flota. Nos han follado la flota, pero esto debería estar bastante sentenciado. Ah, vale, que sale lo de los Dajai aquellos, ¿no? Mi flota donde se ha ido, si es que ha sobrevivido. Creo que no ha sobrevivido ni siquiera. Venga, tenemos que terminar este asedio. Ahí está el asedio de Tarra. De Tarragona. No me lo dan esto. Y estos van a llegar antes que yo, imagino. Aunque si ponemos la marcha forzada igual no es así. Hemos ganado. Pero no sé si asediamos nosotros. Esto nos lo hemos quedado y esto también. Vale, pues 100%. Vale, pues a ver. En principio con esto deberíamos seguir en la partida. Pero no sé hasta qué punto... En plan bien, ¿sabes? Porque claramente nosotros no podemos venir aquí. No, a ver. Contra la fuerza de Frigia no podemos ni de cuenta. Lástima que Frigia no haya petado en esta partida, ¿sabéis? No esperaba... O sea, no esperaba que me atacase Frigia tan pronto. O sea, esperaba quizá a Macedonia. Pero claramente Frigia tendríamos que haberlo tenido en cuenta. ¿Ganamos oro? Sí, pero... Joder, si es que si tengo que llevar una flota hasta ahí estamos... Bastante, bastante locos, en verdad. Pero bueno, yo creo que sería defendible, tío. En plan... O sea, ellos perdieran el oro y el moro, ¿no? Ática. Claro que para ellos Ática no es nada. Y para nosotros supone un mundo. Vale, el tema es que no tenemos oro ni para hacer un triste barco. Escándalo. Así que me temo que solo podemos pasar el tiempo rezando porque... Hagan el tonto. Pero es que es muy complicado, tío. O sea, tiene aquí 14.000 hombres. Aquí perdemos una batalla naval. No sé, es jodido jugar con estos países, ¿eh? Es bastante, bastante jodido. Lo cual lo imposible. Por cierto, Esparta ha desaparecido. Hablando de cosas jodidas. Y Siracusa ha desaparecido también. Así que... Joder, y me dan desembarcar aquí. Vamos a intentar meternos aquí. A ver si con el periodizador de desembarque, que es tan como a mitad de moral. Tenemos una suerte que te cagas. Pero... Sinceramente... No soy yo muy optimista, ¿vale? Uf. Espera, espera. Oh, mierda. Claro, unos están yendo. Nada, nos han reventado, tío. Nos han reventado, chicos. Pues nada. Hemos jugado tres capitulines. En el que habéis podido ver un poco Atenas. A ver, ha estado bien la mayor parte del tiempo. Pero supongo que... No sé, había que ganarse a Frigia y a Amazonia a la vez. Es complicado, tío. Es bastante complicado. Pero bueno, hemos visto la partida, como digo. Que era un poco lo importante. Oye, si me rindo. Ya quieren más cosas, ¿no? Ah, me piden credo también. Bueno, 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 bueno. Me vais a permitir una licencia. Vale. En plan... Como al fin y al cabo esto es para... Es que no sé si lo puedo hacer, ¿verdad? O sea, si yo hago así, me meto directamente a la partida. Me voy a intentar cambiarme de país, ¿sabes? Claro, esto sí hay que hacerlo con el tag. En plan, por ver un poco más de fondo la partida, ¿no? Pero si no me puedo cambiar de país es complicado. Es que no sé si se puede hacer esto en plan... New game. O sea, como en el multijugador. No sé hablar. Como en el multijugador que cambia este país y tal. Pero no, aquí no me deja elegir la partida. O sea, si yo hiciera así... No, tengo que darle a Luaz, ¿no? Bueno, no sé. A ver, yo qué sé. Yo creo que ha dado bastante para ver la partida en cualquier caso. Pero bueno, por cierto... Si esto... Mira, así lo podríamos hacer, ¿no? En plan, nos metemos aquí con Frigia. Vamos a Atenas. Y le mandamos paz blanco. ¿No? No sé. O sea, si os parece bien, ¿vale? Si queréis... Que sigamos viendo la partida. Hacemos esto. Si no queréis seguir viendo la partida. O sea, me lo decís en los comentarios, ¿vale? Por si queréis que la continuemos. Por ver más que nada lo que trae el DLC y eso, ¿no? Pero bueno, que yo entiendo que si queréis... Si no os parece bien que usemos trucos de este calibre para jugar la partida, pues eso, ¿no? Pero es que, joder... He visto que el capítulo está durando poco y tal y digo, joder... Parece un poco triste no poder enseñar el DLC. Pero bueno, que lo que digo, que es una... Es una partida complicada. ¿Vale? O sea, que... Que si no queréis que siga jugando con ella, yo lo entiendo perfectamente. Y nos metemos con... Esparto, con Siracusa. Y la vemos también, ¿no? Pero bueno, que ahora igualmente solamente nos ataque Maceo ni en breves. Y nos partan el Morramen, o sea que... Que yo que sé, ¿sabes? ¿Ahora por qué perdemos dinero? 0-0-5, tío. No sé, es una partida complicada. Tiene sentido y lógica que sea así. Eh... Por eso yo creo que... Bajo mi opinión... O sea, en plan... Esto lo comentaré como con más profundidad en la review y tal. Parejo que se lo ha jugado un poco eligiendo los países del DLC. En plan de... En plan de que no son países con los que todo el mundo vaya a jugar... Bien, ¿sabes? O sea... No quiero sonar flipado ni mucho menos porque ya veis que... Tampoco se me va especialmente bien a mí. Pero es como... No sé. No se había rentado más a hacer los diálogos que... Puede jugar cualquier persona con ellos. No sé. No sé, no sé. O sea, es... Sin más. Una opinión. Claro, es que... No había caído yo en que Frigia también le interesa en realidad a... Amazonia. Tracia nos rompe alianza. Bueno. Esto no sé si es que está bugueado o... Cómo nos gustan los bugs, ¿eh? Los bugs de Paradox. Cómo los disfrutamos. ¿Y bajar el mantimiento del ejército? Claro. Es que si bajamos el mantimiento del ejército sí que ganamos una pasta. Pasó el tiempo. Ganamos cáncer. Bien. ¿Qué es esto? Ganar oro... O estabilidad. Prefiero ganar oro. En plan... Llamar a las armas de Acarnia contra... Vale. Pero este no es el problema. No, no podemos... No podemos hacer nada en esta guerra. O sea, no tenemos flota. Tenemos que reconstruir la flota. Pero es que antes haría lo del pireo, ¿no? Es que... De primeras nos bajen, ¿eh? ¿Eso es? Es la posibilidad de ganar algo más de pasta. Aunque, por supuesto, tiene que ser un evento en el que perdemos pasta. Que si van bien las cosas sería raro. Tu, 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 tum. Tu, 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 tum. Es que no sé realmente cómo habría que jugar esta partida en plan ideal, ¿sabes? Quizás se me ocurre en plan llevarse bien con Frigia, comerse a todos los vasallos, que creo que se puede. O sea, no lo tengo claro, pero creo que se puede. Te comes todos los vasallos y una vez te has comido todos los vasallos, independizarte. En plan por la fuerza o algo de esto. Familias cabreadas, ¿eh? Ojo, cuidado. Los de Mostenid. Que, insisto, ¿vale? Déjenme en los comentarios si queréis que siga con la partida. Si no os parece bien que hagamos eso, pues... Empezamos una nueva partida y punto. Pelotas, ¿sabes? O sea, no pasa absolutamente nada. No hace falta que se enfade nadie. Ni que... Ni alguien. ¡Oh, hemos ganado! Hemos mandado a un tío de 5 de militar y va y me gana las Olimpiadas. Es la verdad que me ganan las Olimpiadas, ¿eh? Y nos van a faltar inversiones directas, ¿no? Inversiones directas oculto de misterios. Que esto es nuevo también. Bien. Joder, las rutas de importación va a ser un poco canteo, ¿no? Vale. Pues mira, podemos hacerlas. Venga, vamos a hacer otra ruta de importación. Va a ser un canteo esto, ¿eh? Bastante importante. Vale, una gobernante. Podemos ganar... ¿Pueden ganar esta guerra nuestros aliados? Eso está muy bien. Claro, es que claramente la solución era expandirse, ¿eh? Y lo que no sé es si podríamos ir a por toda esta gente. Yerapatra. Que están aliados con Megalopolis. Que me agalopolis estaba aquí. No es malo intentar atacar a esta gente. Epidauros contra... Ah, con Garra Civil. Vale. Pero no sé si os dais cuenta de que yo hasta que no tenga una serie de rutas comerciales no puedo hacer mucho. Nada, claramente hay que ganar tiranía, ¿eh? En esta partida. Es como que lo pide el cuerpo. El puerto del Pireo. Ahí está. Es que son... Más velocidad de reclutamiento de barcos. Más tres rutas de importación. 10% de valor de comercio extra. Y más experiencia de los barcos. Hasta el final de la partida. Bueno, a ver. Que tiene que ser eventos y tal, ¿no? Pero joder. ¿Y esto qué es? No sé qué nos pide. Lo tenemos que ver. A ver, quiero hacer barcos. Pero también quiero hacer rutas de importación. Supongo que tienen más prioridad los barcos, ¿no? Realmente tienen más prioridad los barcos. Ahí está el puerto del Pireo. Ah, pues mira. No nos salió ningún evento. Igual nos salió algún evento negativo o algo así, ¿sabéis? Pero no. Se nos muere el personal. Y con esto terminamos otra misión. El tesoro de Apoyafanes Filidae. Hombre, cuatro tiranía por seis de oro, tío. Me parece un poco patético, tío. Pero con esto ganan bastante lealtad algunos personajes. Vamos a darle. Muchas relaciones. Ya, tío. Pero yo, ¿qué quieres? ¿Qué hago? La fe de Cleances. 18 euros por 6 de estabilidad. Es bienvenido. Vale, quiero hacer barcos, tío. Vamos a poder hacer barcos. Por favor. Vale, desarrollar la tierra. Ganamos tres inversiones gratuitas de provincia. Y podemos sacar minerales de Ática. Atenas tiene dos territorios al menos con una mina. Ganamos más producción de recursos, menos esclavos necesarios. Brutal. Bueno, aquí te hinchas, ¿eh? Claramente esta misión es la polla, tío. Pero... Y esto nos pide Corintio y Tanagra. Es que para que le vaya mala a Macedonia es increíble, ¿eh? 36 cortes tienen los cabrones. Es buena, ¿eh? Ahora mismo una... No sé. La tiene muchos aliados. Vergüenza de gobernador. Eso es lo que yo pienso. Vamos a perder popularidad. No sé. Es un poco país pocho, ¿eh? Sinceramente, tío. Pero bueno. Vamos a hacer esto. Vale, vamos a hacer barcos. Los más ligeros, tío. O sea, estamos en la mierda. Vamos a sacar seis barcos. Es que lo que nos interesaría sería terminar de unificar. Creta. Gortinio. Estamos en línea defensiva con toda esta gente. Alianza de Iberio. En Persio. Hostia, es buena esta, ¿eh? Esta es buena, tío. ¿Para ir contra Frigio? Es brutal. Es que Frigio es un canteo, tío. Vale, nos meten rutas. Es que tenemos dos de ocho, tío. Claramente es un país para hincharte a comerciar, pero con un desgraciado. De hecho, vamos a proceder un poco a ello, ¿no? Podemos traer camellos. No sé. Podemos traer un poco de todo, tío. Y si ganamos buen dinero, epidauro nuevamente. Vale. Yo todo lo que me den alianzas está bien, tío. Porque, no sé. Igual una guerra así tonta contra Amazonia cae. De hecho, a Caña parece que va bien. Y Liberia nos llama a la guerra contra una revuelta, ¿vale? Mucha suerte, amigos. Joder, no sería mal atacar ahora a Amazonia, tío. 36 cortes y tal. Sí, pero... Y no vendría nadie de nuestro lado. Importante eso también. Vamos a hacer más rutas comerciales. Gemp. No sé, algunas las estoy poniendo por poner, ¿eh? También os digo. Y hemos sacado inversiones gratuitas, coño. No las estoy haciendo. Vamos a spamear estas. O sea, del tirón, vamos. La de procuradores comerciales. No, o sea, claramente en esta partida te puedes hinchar a hacer dinero. Pero hay que ganar, tío. Hay que ganar. Y hay que conquistar Grecia. Eso es importante también. Y petar a Macedonia. Creo que es quizá incluso más complicado. Si venían estos aliados. Algunos al menos. Epidauro. Epidauro no vendría. Estos están en guerra. ¿Y cómo van? Menos 11. Es que pueden palmarla, ¿eh? Ostras, yo lo estoy viendo como claro, ¿no? Claro, pero es que meternos ahí solos a la aventura... Es loco, ¿eh? Juegos olímpicos. Vamos a mandar al más malo, ¿no? Zenon. Vale. Vamos a traer... Sal, por ejemplo. Y verano. ¿Cuánto ganamos, por curiosidad? Cuatro. Bueno, no es una locura, pero no está mal, ¿sabes? O sea, nos podríamos permitir tener, yo que sé, 10 barcos ligeros. Ahí está. Vale, concluían las... Olimpiadas. A estos les podríamos atacar a los de Megalópolis. Megalópolis. Revuelta a Megalópolis. TG, Heraya... Vendría gente, ¿eh? Es que lo que está debil ahora es Macedonia, tío. Me cago en la leche. 36 cortes. Puedo ver cuánto manpower tienen. 41 cash. Es que siguen estando duros, tío. Si Trace atacase, no estamos aliados con Traceo. Está en guerra con alguien, ¿eh? Con Liberia, tío. Ya podrían estar en guerra contra Macedonia, que sería lo interesante. Gobernante en Traceo. Y aquí habría que hacer corruptelas, ¿eh? Para convencer a esta gente. Vuelta en versión provincial. Influencia de esta familia. Venga, que se lo queden. Y aquí tenemos que intentar poner alguno de estos que están descontentos. Demos teniz. Asclepiades. Uno que empieza por H. No hay ninguno, ¿no? Afiliidae. Es mala suerte esto, ¿eh? Pero bueno, este parece que está bien. Seguimos teniendo guerra civil. Por culpa de este cabrón. Le damos... Una de estas. Y manos libres. Nada, la corrupción la tenían, chicos. Esto seguro que lo podríamos aprovechar de alguna manera. Arcarnia vendría. Pero es que, claro, Arcarnia está liada con estos, ¿no? Es que ganan los putos macedonios. Es que macedonios es demasiado buen país. Bajo mi humilde punto de vista. Demasiado buen país. No sé, tío. Es que siento que estoy... Haciendo ir a anicción... Inacción, perdón. Pero como que no veo muy claro qué hacer. Troifen. Mira, estos no están aliados con unos tal Hermione. Que están aquí abajo. Podríamos quedarnos tras dos provincias. Sí, ¿no? Me parece una buena. Vale. Pues... Pues sí. Conquistar estas dos provincias. Yo qué sé, tío. Estas dos ciudades. Digo yo que no estará mal. Una hasta podría tener un templo o algo así. Y estas islas... Son bases de Frigia, ¿verdad? Es que Frigia lo tonto. Le declaras guerra y te entran 200 tíos en contra. Es que si petase... Molaría bastante, ¿no? Pero claro. Puestos a pedir peras al Olmo. Mira, más impuestos nacionales. Rango naval. Límite de suministros. Está bien. Mantenimiento del arrodito está muy bien. Disciplina de la infantería pesada. Límite de suministros. Alía de asedio. Vamos a pillar invenciones que siempre mola. Porque aquí... Podríamos atacar a los de Gortina, ¿no? No. Y estos tampoco... No. Pues nada. Creta nos olvidamos entonces. Vamos a embarcar al ejército y venimos para aquí. Y llamar a las armas de Arcania contra su revuelta. Pues claro que vamos. Vale. Un regalo por ahí. Pues... En principio vamos a atacar a estos dos. ¿No? Cuando tengamos el casus belli. En este toque ahora estamos ganando mucho dinero, pero no estamos con los mantenimientos pagados. Que eso es importante porque cuando estemos en la guerra hay que pagarlos. De hecho vamos a empezar a mantener las cosas. Ya no ganamos tanto. Hemos pasado de ganar 5 a ganar 3 o 2. Llamamos un huevo de inversiones provinciales. Eso mola, tío. Porque quieras que no va a crecer un montón a Atenas. Que eso es lo que nos interesa. Y no augurio, insistimos aquí. Me gustaría intentar de crear algún templo, ¿sabéis? Creo que eso puede ser chulo. Así os lo enseño también, ¿sabéis? Esto es... Personajes desleales este hombre. Es que darle manos libres a todo el mundo no me hace mucha gracia, ¿no? Pero... Pero a veces lo que hay... Vale, tenemos el Casus Belli. Ganaremos la guerra. Metemos un par de soldados extra. Y lo dejamos para el siguiente capítulo. Venga, chicos, gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.